Clamó popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Buenas noches hermanos y hermanas, soy Yasmin Díaz, saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Bueno, continuamos con la coyuntura removida por las declaraciones del secretario general del Partido Perú Libre. Él ha declarado a través de su cuenta de Facebook, Twitter, que Perú Libre no dará voto de confianza al gabinete después de una reunión del día de ayer que se ha prolongado hasta altas horas de la noche y anunció que habrá expulsiones y recomposición de su bancada. Ha dicho que la Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Político Nacional Perú Libre, realizada ayer, pone en conocimiento al pueblo peruano lo siguiente. Primero existe un inocultable giro político del gobierno y su gabinete hacia el centro derechismo, donde incrementaron los representantes caviares quienes usufructúan el financiamiento exterior de las patronales empresariales y del propio Estado. Esta composición la integran partidos sin inscripción, sostenidos por ONGs norteamericanas, quienes han co-gobernado con los cuatro últimos gobiernos y ahora con el actual. Y bueno, en esto hay la razón, más de lo mismo. ¿Por qué? Porque sí, la señora Mirta Vásquez ha trabajado directamente, lo ha estado investigando con la ONG Grufides, que también tiene entre sus miembros operadores al Padre Arana. Parece que por una misión lo hablen, ¿no? La defensa del medio ambiente, ¿no? Pero son bastante dinero de aportaciones. Yo he estado en la defensa, por ejemplo, del pueblo hermano de Cajamarca, cuando lucharon contra el proyecto minero Conga. Yo recuerdo en 2012 fui a recibirlos, allá hasta el Agustino, llegaron en camiones, estuve con ellos compartiendo. Ahí conocí a Walter Adubiri, el expresidente regional de Puno, y vi al Padre Marco Arana, ¿no? Y a otros miembros ahí, pero ahora después me informé de que también Mirta Vásquez, la actual premier y excongresista, estuvo, pues, ahí también con el Padre Marco Arana, y ellos, bueno, estaban con una ONG Grufides. Y después me he ido enterando, ya en los últimos días he estado investigando, y Grufides, pues, ha recibido muchos millones, ¿verdad? Muchos millones del extranjero, sobre todo de Estados Unidos. Supuestamente por esta, hay una bandera muy noble, ¿no? Que es la defensa del medio ambiente. Y por esto también la abogada, Marta, Mirta Vásquez, defendió a la campesina, la heroína Máxima Chaupe, ¿no? Nuestra campesina, ella, una digna hija de María Parado de Bellido y Micaela Bastidas, ¿no? Que, bueno, estaba luchando contra la minera Yanacocha, que hacía atropellos de sus derechos humanos, ¿no? Le quemaban su casa, le mataban sus animales, la golpeaban. Era un acoso permanente porque querían que ella salga de ahí, de esa zona. Y ella dijo que no se iba a mover, que iba a defender las lagunas con su vida. Y eso fue algo que se supo a nivel internacional. Incluso Máxima Chaupe ganó un premio. Pero detrás de eso, quienes se le acercaron y la estuvieron impulsando fue Grufides. Y uno diría, pues, qué bien, ¿no? Pero el problema es que cuando estas ONGs dan tanto dinero, después exigen algo a cambio. Ese es el antecedente. Y, pues, cuando me pongo a ver la trayectoria de Mirta Vásquez, digo, qué bien, es rescatable que defendió a Máxima Chaupe. Después me entero que había mucho dinero en las ONGs atrás. Y ahora también, bueno, me voy enterando que Mirta Vásquez ha defendido en sus votaciones en el Congreso, por ejemplo, al Poder Financiero, a los bancos, ¿no? Iba a salir una ley que consideraba ya oficialmente, legalmente, como una usura, lo que los bancos hacen solo en el Perú, que cobra unos intereses tremendos, ¿no? Realmente leoninos. Y eso, en realidad, en otros países es un delito. Y entonces se iba a sacar una ley donde se establecía que ese cobro de intereses era usura. Así como uno, si presta mil dólares y le cobra a otra persona que le ha prestado, una persona natural, ¿no?, cualquiera, más intereses de lo que dice la ley, entonces uno comete usura. Y esa persona uno le puede denunciar y uno va a la cárcel. Es una denuncia penal. Sin embargo, estos bancos pueden crear lo que, cobrar lo que les da la gana en intereses y no, no hay una pena contra ellos. Esto se quería cambiar a través de una ley hace poco tiempo. Y la señora Mirta Vásquez, pues, votó en contra de esta ley, defendiendo claramente al Poder Financiero. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Defendió a la señora Máxima Chaope. Impulsada por Grufide. Y sin embargo, ahora, cuando se supone que su labor ha sido tan loable, así una ONG le haya dado fondos a Grufides y ella esté en Grufides, ¿por qué ahora defender al Poder Financiero? Así, puntualmente. Es contradictorio, ¿no? Y es que el Poder Financiero, los poderes fácticos, pueden tener sus variaciones y sí, defender aparentemente el medio ambiente. Pero mientras no me toques, lo de fondo, ¿no? El Poder Financiero, la mafia financiera. Entonces, no es que ya parte de ellos exigen siempre algo a cambio. No es que dan esa cantidad de aportes, ¿no? Eso al final es una deuda que han dado a Grufides. Y dos personas que están vinculadas directamente a Grufides son la ex-cogresista Mirta Vázquez y actual Premier, y también el padre Arana, ¿no? Que también ha sido cuestionado en diversas oportunidades. Entonces, aquí hay algo que no huele mal, huele mal. Ahora, el resto de miembros del nuevo gabinete, ¿no? Más allá de los tres que no lo quieren los poderes fácticos, ¿no? Que es sobre todo el ministro del Interior, que no tiene que ver con ONGs. También el ministro de Educación tampoco tiene que ver con ONGs. Al contrario, es un hombre que ha luchado en las calles, en las plazas, en el magisterio. Un hombre de gran trayectoria que ahora, sin embargo, quieren enlodar también, vinculándolo al Movadef, al Sendero Luminoso. Y bueno, Gisela Ortiz, que también le apesta. Y se nota que el señor este Montoya, Jorge Montoya, así como José Cueto, estos dos fascistas, ¿no? Muy subordinados a Fujimori, a Montesinos, operadores Fujimontesinistas, bueno, han dicho que tampoco debería estar la ministra Gisela Ortiz. Pero digamos que el resto de ministros, en cuanto están vinculados a las ONGs, Mirta Vázquez se sabe abiertamente. Déjenme investigar un poco más. Pero es cierto, ¿no? O sea, cuando hay dinero internacional, extranjero, demasiados millones, que han, de algún modo, como dice, usufructuado o beneficiado a personas que han actuado de acuerdo a esas colaboraciones, supuestamente sin fines de lucro, de hecho, que no es para eso que el pueblo ha votado. El pueblo quiere cambios concretos, ¿no? Sobre todo de su manifestación que ha dicho en el uno de los caviares, de las ONGs, es lo que para mí tiene más valor, ¿no? Y bueno, aquí hay congresistas, pues, que tienen allí que ver, ¿no?, con quién están, porque los cambios estructurales tienen que seguir. Y como dijo el congresista Jaime Quito, aquí se trata de que realmente se hagan las cosas como se plantearon, las líneas, ¿no? Nueva constituyente, cambios estructurales como la recuperación del gas de camisea, y bueno, y estas cosas deben de mantenerse. Y como lo dijo también el congresista Jaime Quito, ¿no?, que no se trata de estar contra el gobierno, de estar contra el presidente Castillo, sino hay que recordarle que aquí hay puntos fundamentales, que no hay que olvidar la recuperación de las riquezas, la nueva constitución, por ejemplo, y que eso espere el pueblo, y que eso espere el pueblo y que de ninguna manera pueden quedar atrás con un gabinete o con una ministra, una premier que dirige, pues, al gabinete, da las pautas, ¿no?, y que eso no puede ser posible, ¿no?, y que es, diríamos de algún modo darle un jalón de orejas a Castillo, que mire bien quiénes le están rodeando, ¿no?, al presidente Castillo. ¿Quiénes le están rodeando? Como dijo el ex ministro de Cultura, Ciro Galvez, escuché antes de ayer, que decía, yo creo en el presidente Castillo, él es un hombre honesto, es un hombre humilde, no es un traidor ni cosa por el estilo. Lo que pasa es que, a mi parecer, como lo he tratado, es un hombre ingenuo, que no conoce a estos lagartos de la política, así dijo él, ¿no? Y en realidad, ¿no?, pienso que lo han, hay un canto de sirenas ahí, ¿no?, que los, los que, bueno, han recibido mucho dinero de las ONGs y lo siguen haciendo, sobre todo la izquierda que llaman caviar, la izquierda que, no es porque sea una persona de izquierda va a tener que siempre vivir de un modo austero, ¿no?, esa no es la idea. Se trata de que se sirven del mismo sistema. Entonces, supone que un izquierdista de principios no se puede servir de los sistemas corruptos, que no está tras intereses individualistas, sobre todo, por eso los llaman caviar, ¿no? Y en este caso, por eso, que también, y lo ha dicho claramente, además, el secretario de Perú Libre, ¿no?, lo ha dicho claramente, que nosotros no nos oponemos al gobierno, o sea, no queremos hacer oposición, ha dicho, sino que es directamente nuestra oposición a las ONGs norteamericanas, ¿no? Y textualmente les voy a decir, Perú Libre no ha pasado a la oposición, se mantiene del lado del pueblo y está contra las ONGs norteamericanas que han capturado el gabinete. Que quede bien claro eso, no es contra el gobierno, no es contra Pedro Castillo, sino contra ese gabinete que se ha impuesto allí, por esa pugna de poderes, ¿no?, que es claro, ¿no?, ese dinero foráneo, tantos millones de este país, que es Estados Unidos, y que estas personas, pues, están de algún modo comprometidas, ¿no?, porque quien recibe tanto dinero después tiene que, así como la señora, claro, no hay, digamos, punto de comparación, pero igual, si a mí me dan tanto dinero es porque después algo van a pedir a cambio, ¿no?, entonces ellos tienen sus límites, muy bien, defiende al medio ambiente, muy bien, no hacer minería en la cabecera de Cuenca, pero en otros, en otros, por otra parte, no les convienen los cambios estructurales, y eso no puede ser, eso no es admisible, tiene que seguir el plan, el plan de gobierno, ¿no?, por el que nuestro pueblo votó, no votó simplemente, decir, voto porque me agradó Pedro Castillo, no, sino por cambios estructurales que liberen a nuestro país del saqueo, de eso se trata, hermanos y hermanas, y para eso la nueva constitución, que más allá de, como dijo nuestro ex-premier Guido Bellido, con Castillo, con el presidente Castillo, señor presidente Castillo, igual, vamos hacia la nueva constitución, ¿no?, y, y bueno, Rufides, y estas ONGs, pues, si no solamente está Rufides, deben estar otras, voy a investigar a ver qué novedades les traigo en mi próximo programa, ¿no?, porque definitivamente es cierto lo que dice el exsecretario, perdón, el exsecretario general del Partido Perú Libre, que hay mucho dinero en el gabinete, hay gente que ha estado sufructuando de este dinero, ¿no?, de, que viene de Estados Unidos de las ONGs, y esto definitivamente no huele nada, no huele a nadie, y, y es un tema para investigar, que los, los temas, los cambios estructurales tienen que darse y eso no lo puede detener gente que está liada a estos poderes fácticos con otro tipo de camuflaje, por decir, que son camaleónicos, igual, lo que ha decidido el pueblo en las urnas ha sido un cambio, ha sido un cambio estructural y eso es lo que necesitamos y por eso vamos a luchar. Bueno, en mi próximo programa voy a hablarles más, ¿no?, de estas ONGs que tienen que ver, ¿no?, ahorita, ¿qué papel están jugando en el nuevo gabinete y qué es lo que persiguen, ¿no?, a fin de cuentas que persiguen más allá de que no se toque al poder financiero, ¿qué más?, ¿no?, ¿cómo es que están coaccionando?, porque de eso trata, los poderes fácticos coaccionan, son los que gobiernan en realidad y viven siempre en concordancia, en complicidad con el poder financiero y de eso no se trata, para eso no hemos votado y para eso no, el pueblo no se ha sacrificado tanto en las calles, así que eso es, hay que cambiarlo y me parece que estoy de acuerdo con lo que ha hecho nuestro, nuestro primer ex primerguerido, con lo que ha dicho, ¿no?, de que más allá de Pedro Castillo, el presidente, seguimos con, con lo que se ha planteado, ¿no?, y también el secretario general de Perú Libre. Bueno, un abrazo y hasta, hasta mañana. de Pedro Castillo, con lo que se va a establecer, del conflicto en verdad, en realidad, y aarnos la liberación, la libertad, juzgar en Go-edrol, le va a ponerse en la luz, y a costarラ, marav Cruz, la libertad, ¡Vengan ya! ¡El pueblo va a cruzar! ¡Vengan con la vida derecha! ¡A conquistar nuestra felicidad! ¡Y en un placer, mi voz desde el cual va a ser sanidad! ¡Viva! ¡Nación de suerte! ¡Por decisión, la sangre es tuya! ¡Y ahora, el pueblo descansa en la lucha! ¡Con sobre el gigante, gritando adelante! ¡El pueblo unido jamás será nacido! 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 ¡Aposte estar! ¡Unidos en la lucha y en trabajo! ¡Vengan! ¡La madre de la ciudad! ¡Su paso en la paz! ¡El pueblo unido jamás será nacido! ¡Vengan con la verdad! ¡De hacer el sol! ¡Alguien te batalló! ¡Sus manos van! ¡Llevando la justicia y a nuestra mujer! ¡Con fuego, por favor! ¡Ya estás aquí! ¡Juntó al trabajador! ¡Y ahora, el pueblo descansa en la lucha! ¡Con sobre el gigante, gritando adelante! ¡El pueblo unido jamás será nacido! 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 ¡ ¡El pueblo único jamás será vencido! ¡Gracias!